Siendo una de las subsedes aquí en San Carlos en un torneo de padel que están organizando en Santa Fe, ¿no es así? Sí, SANE como casi todos los años, este es el tercero ya, hacemos lo que se llama el Master Talk Tournament que es de todos los circuitos SANE de todo el país, vienen muchas provincias, muchos jugadores de todas las provincias y bueno, hoy una de las sedes acá en San Carlos Centro, en lo cual estamos en el Polideportivo y también participa el club New Solana de acá de San Carlos también Bien, bueno, contanos un poquitito acerca de este tipo de torneos, en esta oportunidad nos contabas fuera de cámara que han sido superados totalmente en número Sí, la verdad que hemos sido superados por el doble de cantidad de jugadores, de pareja el año pasado tuve un promedio de 120 a 140 parejas y este Master Nacional, SANE, logró juntar 260 parejas así que para nosotros es muy bueno, para lo que es este deporte del padel que cada vez crece un poquito más y SANE siempre con este tipo de torneos aportando a este deporte Bueno, contanos un poco acerca definitivamente lo que es el torneo ¿Se dividen por categorías? ¿Es para hombre y mujer? Está dividido por categorías, por un lado damas, por otro lado caballeros a su vez tenés de séptima, que serían los principiantes, a primera, que son ya profesionales y bueno, tenemos torneos tanto acá, en lo que es todo el interior de Santa Fe como Rafaela, Paraná mismo también participa, Humboldt, San Carlos como dije hoy San Jerónimo Norte y bueno, además todas las canchas disponibles que tuvimos acá en Ciudad Santa Fe y en el interior para cumplir con el desarrollar este torneo Aquí en San Carlos, chicos y chicas, ¿de dónde vienen? Acá, bueno, en este momento ahora están entrando en calor unos chicos de Misiones, de Apóstoles vienen de Buenos Aires, de Paraná, de Mendoza, de La Pampa, de Córdoba, de Corrientes o sea que, de Chaco también así que tuvimos la participación del 100% de todos los circuitos sanes que tenemos en el país Bien, así que bueno, éxito rotundo y es la primera vez que venían a jugar aquí a San Carlos Es la primera vez, la verdad que siempre las intenciones nuestras siempre es desarrollar el pádel y darle todo el apoyo posible a todos estos lugares así del interior de la provincia que realmente son los semilleros del deporte y bueno, que conozcan también todo lo que es la gente, los jugadores de afuera que conozcan acá las cantas que tenemos en la provincia, en la ciudad Bien, bueno, muchísimas gracias Alejandra ¡Gracias!